En este video vamos a ver cómo limpiar puerros. Como notarán, el puerro tiene una parte blanca y la otra extremidad verde. La parte que generalmente se utiliza es la blanca. Pero no tires las hojas verde, ya que se pueden usar en diferentes recetas. Empezamos cortando la parte blanca. Luego, haremos una incisión longitudinal para quitar la parte más extrema. Y lo lavamos. Ya tenemos listo el puerro. Cortamos por la mitad lo largo. Y creamos rodajas finas. Y repetimos el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!